Buenos días niños del tercer grado A del Colegio María de los Ángeles. Hoy vamos a iniciar las exposiciones del curso de personal social. Así que hoy viernes 22 de octubre del año 2021 en estas exposiciones pues vamos a escuchar sobre el tema del universo. Vamos a tener la presentación de Mauricio que va a hablar sobre el universo y teoría del Big Bang. Luego Héctor, el sol y las estrellas. Luego va a ser Melanie sobre el tema de la luna y sus fases. Y por último Casey, el sistema planetario. Ok, mis niños. Entonces, por favor, recomendaciones para cada uno de ustedes. Buenos días. Recomendaciones para cada uno de ustedes. Por favor, mantener el micrófono apagado para poder escuchar bien la exposición de cada uno de sus compañeros. Si desean preguntar, si tienen alguna duda, ya saben, activen la manito levantada que lo tienen en la parte superior de su pantalla. Y por último, mis niños, por favor, respetemos a los compañeros que van a exponer. Si tienen algún inconveniente, hay que tener paciencia. Nosotros sabemos que estamos ahorita, ¿verdad? Utilizando esta forma de la virtualidad. Y en algunas oportunidades, pues, hay problemas de conectividad y así. Entonces, hay que tener paciencia, niños, ya. No hay que desesperarnos. Hay que darles el tiempo necesario a cada uno de los compañeros. Mis niños, una recomendación a cada uno de los exponentes del día de hoy es que, por favor, primero se entra saludando, ¿verdad? Saludando a la maestra, a los compañeros. Luego, por favor, se va a tomar en cuenta los criterios, ya saben, cómo está exponiendo el tono de voz, los materiales que utiliza. Todo, por favor, pueden utilizar diapositivas, papelotes, material concreto. Y además, también, se les pide a cada uno de los expositores que, pues, expliquen, ya, de manera pausada para poderles entender porque sus compañeritos los están escuchando, ¿ok? Entonces, mis niños, ahora sí, vamos a dar el pase a Mauricio. Mauricio, ahora sí puedes compartir. Ya, mi amor, no te preocupes. Como yo les digo, vamos a terminar. Tener paciencia, porque sí, hasta que suba sus diapositivas y todo eso, no se preocupen. Buenos días, mis, buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar el tema que me ha tocado es el universo y la teoría del mundo. La teoría del origen del Big Bang. Problemamente, en algún momento de tu vida has escuchado sobre el Big Bang. El momento que dio origen al universo, en el que vivimos sin el Big Bang, no existirían las galaxias, las estrellas y tampoco los átomos, átomos que nos componen. Como podríamos visualizar en esta imagen. ¿Qué es el Big Bang? Esta teoría explica cómo se formó el universo, en el que todos vivimos según el Big Bang. Toda la materia que existe, incluso aquella de la que estamos formados, nosotros se creó hace más de 13 mil millones de años. Una explosión normal se expandía a través del aire o del espacio. El Big Bang no se expandió a través de nada. Antes del Big Bang no existía espacio ni tiempo. Más bien los físicos creen que el Big Bang creó y extendió el espacio mismo. Un proceso que hasta hoy sigue ocurriendo. Como la bomba de hidrógeno y el Big Bang son muy diferentes, en lo cual de la bomba de hidrógeno, la temperatura del centro son de 100 millones centígrados. Se expande a través del aire o del espacio. El Big Bang, temperatura del centro, 100 millones centígrados, no se expande a través de nada. La creación de la teoría del Big Bang. Como explica Charlie Wood, físico y divulgador científico por buena parte de la historia. Se pensó que los cielos eran eternos y estáticos. Sin embargo, en la década de 1920, el astrónomo estadounidense Edwin Gubble descubrió no sólo que existían otras personas, otras galaxias, aparte de la vida, sino que además se alejaban de la tierra, lo cual indicaba que el universo se estaba expandiendo. ¿Cuáles son las otras alternativas que hubo antes del Big Bang? Hay diferentes teorías, pero realmente ninguna aceptada. Algunas plantean que efectivamente el universo se originó en el Big Bang, como se llamaba Propuestas de No Frontera, que es una versión cuántica del Big Bang de la realitividad general donde el universo surge de la nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Gracias. Un momento. Las estrellas mediante un proceso que se llama función nuclear. Las estrellas mediante un proceso que se llama función nuclear crearon otros átomos como el lío, el carbono y el hierro. Aquellas más grandes explotaron esparciendo estos elementos en el cosmos. Estos mismos elementos cocinados en las estrellas son los que formaban los planetas. Finalmente, en un pequeño planeta azul llamado Tierra aparecieron las plantas, los animales y nosotros. Por eso es que el astrofísico Carl Sagan decía que los humanos somos, al final del día, material de antiguas estrellas. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, Miss. Gracias, compañeros. Espero que les haya gustado, hayan comprendido mi exposición. Muy bien, Mauricio, gracias. ¿De qué yo voy a exponer, Miss? A ver, muchas gracias, Mauricio, por su exposición sobre el universo, la teoría del Big Bang. Mis niños, nosotros ahora vamos a poder entender un poco sobre el origen de nuestro universo, ¿ya? Estamos dando inicio. ¿Cómo es que se origina el universo? Y a través de estudios científicos, como también tenemos a alguien muy importante. El astrofísico dice que no se puede saber qué existió antes de eso, simplemente eso, porque no puede saber qué existió antes de nosotros. Exacto. Tampoco puede saber qué existió antes de que lo supiéramos. Exacto, mi amor. Entonces, ay, ¿verdad? Pero, según los estudios, pues, el origen de nuestro universo... Simplemente no se puede saber tan... Tampoco no se puede saber desde dónde viene nuestro reflejo en los espejos. Exacto. Jorjito, te voy a pedir, por favor, si deseas hablar, vas a levantar tu manito, ¿ya, mi amor? Por favor. Sí. Para darte paso. Gracias, Jorjito. Entonces... Mi misma cosa, pero ¿qué voy a exponer? Mi amor, vas a ver tu lista, por favor. Ya está en el... ¿Dónde está? Está en el grupo de WhatsApp, mi amor. Ahí está la lista. Sí. Estoy resolviendo el homework y por la Tierra hay un pequeño planetita. Andy, estamos en la exposición, por favor. Al finalizar yo les voy a explicar sobre homework. Andy, ese pequeño planetita es la luna. Aarón, igualmente les voy a pedir. Estamos en la exposición. Todos, por favor, atentos en la exposición. ¿Cómo ustedes van a hacer el homework si todavía no estamos terminando la exposición? Primero hay que ver, porque ahí en lo que vamos en la exposición, vamos a poder comprender el sistema planetario, el sol y todo, ¿ya? Por favor, no hay que adelantarnos. Bien claro les he dicho, todo es paso a paso. Entonces, mis niños, hemos escuchado a Mauricio hablar sobre el origen del universo, el origen del universo, según fuentes científicas, ¿verdad? Es que el universo se produce mediante el Big Bang, ¿verdad? Esta explosión, ¿verdad? De material que a partir de ello se forma nuestro sistema planetario, el sol y las estrellas y todo eso. Entonces, vamos ahora a continuar. Niños, acá Mauricio habló de alguien muy importante que nosotros debemos de conocer, que es Stephen Hawking. Stephen Hawking, él escribió y ha hecho muchos estudios científicos sobre esta historia, sobre el origen del universo. Luego, yo les voy a presentar quién es Stephen Hawking, quién fue Stephen Hawking y vamos a ver ya al finalizar esta exposición. Bueno, ahora le vamos a dar pase. Entró, por favor, Héctor. No entró, ¿verdad? No ingresó, Héctor. No ingresó. No ingresó, Miss. No ingresó, ¿verdad? Ya. No ingresó, Miss. Sí, ¿está, Héctor? Sí, ¿está, Héctor? Sí, está, sí, está, sí, está. Sí, está, sí, está. Sí, está, sí, está. Héctor, te tengo que exponer. Sí, Héctor, te tengo que exponer, Héctor. Me olvidé de hacer PowerPoint. Por favor, todos en silencio. Profesora, perdón, pero me olvidé. A ver, Héctor, ahora sí, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Eh, perdón, pero me olvidé de preparar un PowerPoint. Mi amor, ¿pero estás preparado o para la próxima te ponemos? Para la próxima, profesora, ¿por qué? Ya. Lo mismo pasó en ciencia y ambiente que tenía que exponer. Ya, Héctor, sí, hay que estar atento, mi amor, ¿verdad? Tienen que estar viendo qué día les toca para prepararse, por favor, ¿ya? Ya, Héctor, muy bien. Entonces, vamos. Estuve de viaje en Lima y no me dio tiempo, o sea. Ya, mi amor. Estuve de viaje en Lima y como que no dio tiempo de hacer el PowerPoint y todo eso. Ya, Héctor. A ver, vamos después a conversar con tu abuelita, ¿ya? Melanie, entonces te escuchamos, Melanie. Por favor, niños, ya saben, mantener sus micrófonos apagados para poder escuchar la exposición. Ya, mi amor. Ya. Mi amor. Ya, mi amor. Para que pueda subir ¿Ahora se puede ver? No, mi amor, está negro Está negro No se dice De esa está compartiendo Está empezando a compartir La pantalla ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí Vaya, entonces voy a comenzar Buenos días Mis y compañeros Dos Yo soy Melanie Abigail De esta truquillo Y Hoy día voy a exponer Sobre la luna Y sus fases Voy a empezar La luna La luna es el único satélite Que gira alrededor de nuestro planeta Y tarda 28 días En dar una vuelta completa a la Tierra ¿Pero sabemos qué es un satélite? Un satélite natural Es cualquier cuerpo Que gira Es decir Que orbita alrededor de un planeta La luna nunca está quieta Siempre se está moviendo Y además lo hace de dos formas Distintos Movimientos de la luna Movimiento de rotación Es cuando la luna Gira sobre sí misma Movimiento de traslación Es cuando gira alrededor de la Tierra La duración del movimiento de rotación y traslación De 28 días Como tarda en dar una vuelta sobre su eje Es el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra Siempre nos muestra la misma cara Cuando observamos la luna A lo largo de varios días Va cambiando de forma Esos cambios se llaman fases lunares Y se repiten cada 28 días Las fases de la luna son cuatro Luna llena Cuarto menguante Luna nueva Y cuarto creciente Estas fases se producen por dos causas El movimiento que hace la luna alrededor de la Tierra Y porque la luna refleja la luz del sol como un espejo La luna En esta fase la luna está pasando entre la Tierra y el sol Su cara iluminada está en dirección contraria a la Tierra El lado oscuro está orientando hacia la Tierra Por lo que casi no vemos la luna O simplemente no vemos nada de ella Cuarto creciente Se ve aproximadamente una semana después de la luna llena Una mitad de la parte iluminada de la luna está de cara A la Tierra A la Tierra Se llama creciente A esta fase Porque cede la fase de luna nueva La zona iluminada por el sol Es cada vez mayor Luna llena En una semana después de cuarto creciente Podemos ver todo el lado Iluminado de la Tierra Está situada entre la luna y el sol Y la podemos ver llena entera Cuarto menguante La luna presenta su otra media cara Media cara iluminada El nombre de menguante viene Porque desde la fase de luna llena La zona iluminada de luna es cada vez más pequeña Menguar significa hacerse cada vez más pequeño Ahora vamos a conocer algunas curiosidades que tiene la luna ¿Sabes a cuánta distancia está la luna de la Tierra? Aunque parece que no está tan lejos La luna está a una distancia de 385 kilómetros Muy lejos Otra curiosidad también muy interesante Es que un cohete tarda tres días en llegar a la luna Parece increíble ¿A que sí? El primer astronauta que pisó la luna se llamaba Neil Armstrong Y este hecho tan importante se llevó a cabo en 1969 A bordo del cohete espacial Apolo 11 La luna es cuatro veces más pequeña que la Tierra Pero es importantísima para la vida de nuestro planeta La luna provoca las mareas ¿Sabes qué es eso? Las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar Se producen cada seis horas aproximadamente Gracias por su atención Muy bien Melanie Gracias a ti por tu exposición Bien niños Como hemos podido apreciar ¿A qué importancia tiene la luna? Miren Este satélite Nuestro único satélite Que es como nuestro hijito La Tierra va y él también está acompañando a la Tierra Está junto a nosotros Entonces Y también hemos podido ver las fases de la luna Es por eso que nosotros niños Al momento de mirar en las noches la luna Pensamos ¿Verdad? Que la luna tiene su propia luz Pero no A ver niños Pero no es así ¿Verdad? No es así La luna no tiene No tiene su luz propia Pues sabían que la primera comida que se comió en la luna fue Tocino A ver niños Por favor ¿Van a levantar la mano? Porque si no Sí mis que levanten la mano Por favor Es verdad Es verdad Es muy molestito ¿Ya? Yo también ya me voy a molestar Porque en verdad Es una falta de respeto Que yo estoy hablando Y siempre se meten encima Y eso es una falta de respeto Por favor Quien desea hablar Quien desea decir algo Me va a levantar la mano Y yo en forma ordenada Yo lo voy a Le voy a dar la palabra El momento para partir Yo tenía la mano levantada Vamos a escuchar Escuchen Es la activación de la manito Jorge Activa tu manito Ustedes ya saben activar Estoy en otra versión de Zoom No puedo Ustedes son más Más tecnológicos que nosotros Ustedes son más tecnológicos Pero puedes alzar tu manito A ver No puedo alzar mi mano Estoy en otra A ver Estoy en otra Entonces Lo que vamos a hacer es esto ¿Ya? Primero A ver un ratito Antes de darle Yo le voy a poner emojis Antes de darle el pase A los niños Que están levantando su manito Ahí está bien Jorge Entonces pongo emojis Muy bien ahí tu manito Ahorita yo te voy a dar el pase Un ratito Un ratito ¿Ya? A ver Primero vamos a ir en orden En orden Primero Adrián Adrián dime Me cité yo una vez Usted en el parque Y encontramos a un señor Que tenía un telescopio Nos preguntó si queríamos mirar Y las estrellas No son ahí como nosotros Nos vemos en los dibujos Ahí Son bonas de fuego Exacto Muy bien Luego eso también vamos a ver Ya mi amor Muy bien Yo ayer como Yo y mi prima Hemos hecho avionitos Avioncitos de papel En la noche Fuimos a jugar Y vimos a la luna Que estaba acá Luego salimos otra vez Y que la luna ya estaba por allá Muy bien Eso también ¿Verdad? Es el movimiento No es No es de la luna A ver A ver A ver Otra vez empezamos Otra vez Por favor Ya estamos en orden Ya los que están Los que han levantado su mano Es verdad En la luna No es que la luna se mueva Sino que la tierra Nosotros nos estamos Estamos rotando Y es por eso A ver Astrid Te escucho Es que creo que mi mamá Me había dicho Que al bajar el sol Le da la luz a la luna Muy bien Eso es lo que hemos podido Saber Melanie nos ha explicado eso ¿Verdad? Es por eso que se le ve la luna En diferentes fases Porque irradia La luz del sol Y pues Algunas veces Todo completito Que lo vemos redondito Otras veces la mitad Otras veces está oscuro Y es porque Es por la posición Es como cuando tú agarras Una linterna ¿Verdad? Y en la oscuridad Emites esa luz A un objeto Si tú lo emites Hacia la mitad Vas a ver la mitad Nada más Y así es igual Es igual el sol Con la luna ¿Ya? A ver Ahora Jorge Le toca a Jorge Pero yo no tengo Por esta mi disposición ¿Cómo? Yo no tengo Hecha aún mi disposición Jorge, no Este, tú has levantado Tu mano ¿Qué quieres decir? ¿Sabían que la primera comida Que se comió en la luna Fue un tocino? Ah, miren, ¿verdad? Sí Que se han llevado ¿Verdad? Para los primeros Que han viajado Hacia la luna Como hemos podido observar Nos ha dicho Melanie Muy bien Ahora le toca a Héctor Héctor, te escuchamos ¿Vamos a trabajar de ficha? Héctor, mi amor Primero vamos a terminar La exposición ¿Ya? Terminamos con esto Con Melanie Terminamos Melanie, dime mi amor Ok Yo también le quería decir Que un día En la plaza de Amariles Había un señor Con un telescopio Y si es verdad Lo que había dicho Que las estrellas Son bolas de fuego Exacto Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es ver Por eso es bueno Niños, a ver Por favor Les voy a pedir Ya vamos a terminar La hora Y necesito Sí, yo puedo hablar Vamos a hablar Sobre el sistema planetario Por favor, niños Si no terminamos Todo ahora Lo que vamos a hacer Es que Te puedo decir Yo y mi Un ratito Al finalizar Las exposiciones Vamos a hablar ¿Ok? Al finalizar Por favor, niños Es que dejamos mucho de lado Si necesitamos escuchar El último, Aarón A ver Te escuchamos, Aarón El último Ya para pasar Casey Te preparas Te quería decir, Miss Que Dicen que el primer Astronauta Que viajó a la Luna Dice en verdad No viajó Solo lo grabaron Con una cámara Si lo hicieron Su escenario Dicen que no viajó En verdad Ah, ya mi amor Esos son cosas Verá que salen Pero bueno Tenemos la información De que sí viajó Ya Niños, ahora sí mi amor Casey Te escuchamos Por favor Todos atentos Casey No te escuchamos Casey Buenos días Buenos días Justo Y Voy a Reconer Temos Cargol Estamos con Cargol Tiene Otra Cargol Nunca Estar Esta Estrella Es una estrella Es una estrella La estrella Es mucho más Grande Que las Más Tiene El solo el sol es el centro del sistema claro el cuyo el cuyo como si mi amor no te escuchamos si puedes por favor un poquito alzar no te escuchamos mi amor no te escuchamos mi no se escucha no te escuchamos mi amor no te escuchamos nada mi no se escucha y ahora si ya ahora si te escuchamos ahora si ya buenos días compañeros podemos hoy verificar el sistema planetario solar el sistema planetario solar está por 8 planetas el sistema planetario tiene dos partes interiores y exteriores el sol el sol es una estrella de gas caliente que está brillando y girando es mucho más grande que las más grandes el sol es el centro de los sistemas solar mercurio 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 es el nuevo planeta no es alto una de las más pequeñas de las más pequeñas mercurio mercurio es el nuevo planeta es dar una vuelta alrededor del sol una parte del planeta caliente y la otra es muy difícil 20 20 es el segundo planeta más cerca al sol este planeta este planeta es pequeño este planeta es más pequeño que la tierra y tarda unos 225 días en dar una vuelta alrededor del sol el planeta gira en dirección opuesta o hacia atrás la tierra la tierra es el tercer planeta cerca al sol hasta ahora es el único planeta que tiene seres vivos océanos de agua e ilícitas de maravillas natural se formó poco después de formarse el sol a unos 4.5 millones de años Marte lo llaman el planeta rojo porque su superficie tiene óxido de hierro un material rojito al igual que los tres planetas anteriores su suelo es de roca torta púpten púpten el cinturón el cinturón tercero es para amarme de mí es el planeta más grande de mi los dos planetas itu y Los motos no son una bola de gas, pero mejor conocida por tener un restaurante con puertos de anillo, con puertos por millones de pedacitos de lleno. Este es el más cercano al proyecto. Aquí está a una distancia de 1.4 millones de kilómetros. Curano. Curano es el planeta más peor del sistema solar. Tarda 82 años en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Tiene 27 lunas y tira muy inclinado sobre sí mismo. Nectuno. 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 En él hay vientos muy violentos. Es el planeta más alejado del Sol. Y tardarán 275 años en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Muchas gracias. Bien, bien. A ver, Casey. Gracias. Gracias por tu exposición, mi amor. Bien, niños, como hemos podido observar, a ver, hemos podido escuchar, hemos podido también observar mediante las diapositivas, mediante sus papelotes de orar sobre el universo. Niños, aquí para poder todo entender, les voy a mostrar un video muy interesante donde nos va a hablar un poco sobre el universo, sobre todo el Sol, la Luna y eso ya. Y niños, por favor, voy a poner pausa porque el video no lo deja después subir a YouTube.